Los tickets sin aciertos de las quinielas siguen teniendo chances. Si el pálpito que jugaste no se te dio, todavía te queda Terrebote. El jueves 31, sorteamos 5 premios de 2.000 pesos en cada una de las 3 zonas. Dejalos con tus datos bien claros al torso en la urna de la agencia. Y prepárate a ganar Terrebote. De la quiniela del yugú, todos los días. Una buena razón para ganar. Terrebote.